de Sunchales. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. A mí me da como un miedito, porque entre el dengue, la gripe, un poco de algún rezago de COVID y alguna que otra cosa que esté a las vueltas, bueno, es importantísimo saber cómo nos organizaremos a nivel sanitario en nuestra ciudad. Y por eso estoy con Gaby Estesana, que es la directora del hospital. Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, yo acá, tratando de... Pensando en ustedes, más que nada, que siempre tienen la mejor predisposición y que trabajan un montón desde el hospital a ver cómo se van a organizar. Porque hay muchas cosas dando vuelta, ¿no? Sí. Con respecto a la vacunación antigripal, hay muchas dosis en todos los centros de salud, no solamente acá de Sunchales, sino también en los pueblos, con lo cual no es necesario recurrir al centro de salud del Colón, como lo hacíamos antes. Y es para aquellas personas que tengan entre 3 a 65 años con indicación médica, sí o sí, y los mayores de 65 años que tengan obra social PAMI, los van a estar vacunando en las farmacias. Por supuesto que aquel paciente que llega, que fue al centro de salud, que tiene PAMI, por lo general se los vacuna, siempre que, bueno, uno entienda de que el paciente no va a ir y venir para una vacuna. Pero para los que tienen PAMI, sepan de que las farmacias a las que habitualmente concurren, tienen las vacunas para ellos tanto antigripales como las de las neumonías, si es que le corresponde, por supuesto. Bien, perfecto. A mí me gusta preguntar mucho por el tema de los números. ¿Tienen algún padrón de cuántas personas mayores de 65 años tenemos en la ciudad y sobre todo adheridas a PAMI? Porque es cierto, ellos vienen siempre de la mano de las farmacias que hacen las campañas. No, ese dato yo no lo tengo porque corresponde a PAMI, Moni. Entiendo. No te lo puedo dar. Sí, sí, entiendo, entiendo. Gaby, bueno, entonces, en todos los centros de salud de la zona desde los que abarca el hospital de Sunchales, también ahí van a estar pudiendo vacunarse, lo cual va a ser importante esto. Es un dato importantísimo que no tengan que trasladarse hasta Sunchales. Claro, se descentraliza eso. Entonces, el que vive en Aldao se vacuna directamente en Aldao, no tiene que venir a Sunchales. Y también saber, recalcarle a la población de Sunchales que el centro de salud del Colón no es el único centro de salud que tiene las vacunas. También Barrio Moreno y Barrio 9 de Julio. En los horarios de 7.30 a 13 horas van a estar los tres centros de salud vacunando por todas las vacunas y además la antigripal. ¿Cómo están haciendo, Gaby? ¿Los anotan primero, dan un turno o directamente van y ya los van a inmunizar? Es por orden de llegada. Perfecto. Totalmente por orden de llegada en esos horarios. Bien, perfecto. Como siempre, recontra bien organizados con esto, ¿no? Sí, tratando de que no se acumule. Por eso, sabiendo que hay mucha gente, tanto por otras obras sociales, incluso por prepagas, que les otorgan la vacuna antigripal. Incluso también hay algún centro tipo de enfermería que vacunan a cierta población que tiene una determinada obra social o que trabaja en un determinado lado. Los organizan de esa forma. Entonces, se ha descentralizado hace ya unos dos o tres años el tema de la vacunación antigripal. Ya cada uno lo hace donde le corresponde. Me decías recién, las edades veía a partir de los dos años. La verdad, desconocía. Desconocía que a partir de los dos años esto tiene que tener alguna patología aparte o simplemente por recomendación del médico, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta? La indicación del antigripal siempre tiene que ver con alguna patología de base, algún inmunocompromiso, sobre todo aquel paciente trasplantado o que esté bajo tratamiento oncológico, diabéticos, hipertensos, o sea, en la edad adulta, en niños menores que tengan algún cuadro de inmunodeficiencia o que hagan algún tipo de broncoespasmo o alergias permanentes. A esos, por lo general, se les da la indicación de que se coloque la antigripal anual. Está permitida a partir de los tres años. Y bueno, siempre que tengan algo de eso, alguna patología de esa, y siendo menores de 65, como eso ya no entra dentro del calendario nacional, tienen que ir con la indicación médica. Porque a partir de los 65 ya entra dentro del calendario y es gratuita. Perfecto, perfecto. Está buena la salvedad. Gaby, te consulto porque, bueno, es lo que decía al principio. Me preocupa decir, bueno, tenemos gripe, la campaña del antigripal, tenemos dengue, mucho, alguna que otra patología que está a las vueltas y algún rezago de COVID también tenemos, ¿o no? Sí, sí. Lo que uno le recomienda a las personas, porque la duda es esta. He tenido dengue en marzo, ahora en abril. Me llegó la vacuna de la gripe. ¿Qué hago? ¿Me la pongo o no me la pongo? Bueno, lo que nosotros le explicamos a los pacientes, que en realidad no hay una contraindicación tácita, pero sí les pedimos que para recibir la vacuna se encuentren en un buen estado de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tengan más fiebre, que puedan haber empezado a trabajar tranquilos o retomar sus actividades cotidianas, que sientan en un estado saludable. Entonces, en ese caso se pueden vacunar. Porque uno entiende que de un golpe, de que salen por dengue o por alguna enfermedad que hayan tenido, volver a recibir otro golpe inmunitario, que es con la colocación de la vacuna, puede ser contraproducente. Por lo general, no pasa nada, pero en algunas personas siempre está que te dicen, me tumbó la vacuna. Bueno, para evitar eso, fundamentalmente. Gaby, bueno, esta era una de las preguntas que te tenía que hacer porque tenemos varias consultas. ¿Cuánto tiene que pasar desde que tengo dengue para la vacuna? Y preguntarte también, sí, preguntarte también, porque hemos notado justamente que, yo lo vengo diciendo desde el principio, como que lo subestimamos al dengue y les ataca mucho más fuerte de lo que se creía o lo que veníamos viendo en realidad. Veo que a las personas les cuesta mucho recuperarse, que los síntomas son muy profundos, que no tiene rango etario que respete, digamos. Tal cual. Recién estaba terminando de hablar con una paciente que después de siete días de dengue sigue muy achacada. Y le contaba que esto, desde el 2009, es la primera vez que vemos una epidemia con estas características y que fundamentalmente afecta a la gente joven y productiva, en edad productiva. La gran mayoría de los pacientes internados que nosotros hemos tenido, ya sea por algunas horas como teniéndolos en la internación, ha sido entre los 20 y los 40 años. Con lo cual, esta gente que uno entiende que es saludable, que es sana, fue la que más estuvo golpeada. El anciano, como el niño, no la pasan bien, pero están mal por un periodo corto. Por lo general, menor a siete días y ya se van componiendo, dependiendo los síntomas que han tenido. Por supuesto, si han tenido muy poco apetito, decaen un poquito más, porque al no comer y no tomar tanto líquido, decaen más. Pero hay que ser pacientes, hay que estar muy atento a cualquier complicación y consultar a tiempo. Eso me parece que es fundamental también. Ya hemos pasado el pico, Moni, eso también es importante decirlo, porque en las semanas previas, al feriado largo, fueron semanas muy, muy complejas, donde no solamente el hospital, sino todos los centros de salud públicos y privados, estábamos abarrotados de gente. Hoy ya se respira un poco. No dejamos de atender gente enferma, pero ya por lo menos estamos respirando un poco. Las salas de espera están algo más vacías. Así que la consulta la pueden hacer sin problema. Perfecto. Esto la verdad es que nos deja un poco más tranquilos, sobre todo considerando que vienen los próximos días, bueno, vuelve a darse una temperatura que acompañará otra vez al crecimiento del mosquito, a esto nuevamente. Tuvimos el fin de semana un fallecido, por lo menos en el reporte dice que hay un fallecido. No sé cuándo se ha dado, de qué características, si es alguna persona de Sunchales, si podemos contarle un poquitito más a la gente, Gaby, esto. Sí, es una femenina de Sunchales. En realidad falleció hace unas semanas. Lo que pasa es que hubo una falta de información y de notificaciones, como corresponden, hasta no haber hecho todas las averiguaciones correspondientes, nos pareció correcto no presentar la denuncia del fallecido, pero es un femenino de 66 años que tenía comorbilidades y fue asistido acá en nuestra localidad. Ya cuando se lo interna estaba en muy malas condiciones de salud, por eso hago la salvedad que te hacía antes. Quedarse en casa padeciendo muchos dolores o muchas complicaciones no tiene ningún sentido, pone en riesgo nuestra vida. Una consulta oportuna puede ayudar a que estés mejor, así que que la gente consulte, que consulte a su médico de cabecera, que consulte en las guardias, que consulte incluso a veces telefónicamente, como para que el médico lo pueda ir orientando. Sí, la verdad es que cuando nos encontrábamos con esto, bueno, el viernes a la noche, la verdad es que nos llamaba mucho la atención. Y consultarte, Gaby, porque vienen trabajando, nosotros hemos visto, incluso las vemos a ustedes, que tienen muchísimo trabajo, que ha llegado, como vos decías, mucha gente, que más allá de que se ha dado antes de Semana Santa el pico, y lo hemos notado en Semana Santa, la mayoría de la gente estaba en su casa, ¿cuáles son los síntomas a tener como alertas? A decirle a la gente, mira, ante esto, venite, llamanos, esto que vos estás diciendo. Los sangrados, ya sea de la encía, ese cepillado que me cepillo y empiezo a escupir sangre, eso es un síntoma de alarma. Parece algo banal, pero es importantísimo que consulten, ni que hablar si tienen algún sangrado en la nariz, en la orina, en la materia fecal, y en las mujeres si tienen un sangrado genital que está por fuera del periodo normal de su menstruación. Dolores abdominales intensos, a veces se localizan en la parte baja del abdomen, pero que por más que se acuesten, que cambien de posición, que persiste durante varias horas, eso obliga a la consulta. Los mareos y los desvanecimientos. Yo he tenido gente en consultorio y acá por guardia que te cuentan que se cayeron en el baño, que te cuentan que se cayeron en sus casas y que se quedaron ahí. Sí. Y no han consultado. Eso es gravísimo, porque en ese momento pudo haber pasado cualquier cosa, una caída, un desvanecimiento, es porque la presión se desploma, porque estamos muy deshidratados, y es una condición grave, porque el corazón si no recibe suficientemente fluido, se para. O sea que es peligroso quedarse en casa habiendo tenido un desvanecimiento. Es preferible venir, le pasamos un suerito, los componemos, y se van a su casa quizás en un par de horas, pero se van por lo menos controlados. Sí. Vos sabés que he escuchado varias personas en los últimos días que, es para hacer un repaso de los síntomas en general, Gaby, porque estos no son como el COVID, que son síntomas parecidos a los de la gripe. Esto va por otro lado. Pero también he escuchado varias personas que dicen que les duele el oído, por ejemplo. Que no lo tenía yo dentro de los síntomas, y sin embargo está apareciendo dentro de lo que es justamente esto, los datos a tener en cuenta. A mí no me ha pasado con el dolor de oído, no lo he escuchado. Y el dolor de garganta, que no es un dolor de garganta como sabemos tener cuando tenemos placas, o el típico dolor de garganta, sino es más una pereza en la garganta que tiene que ver con esto, que después viene el cambio del gusto, o de esa boca amarga que no les permite comer, ni tampoco tienen apetito. Uno cuando les mira la garganta, es una garganta que no está ni siquiera enrojecida, ni tiene placas, ni nada, pero les molesta. Eso sí, comparado con dengues anteriores, que no teníamos ningún síntoma respiratorio, bueno, en esto alguna molestia en la garganta hay. Eso sí, dolor de oído, te soy sincera, no lo tengo presente como un síntoma, y tampoco me ha tocado atender a ningún paciente. Sí, lo tengo porque justamente buscaba algo de información, y algunos médicos anoche también lo estaban incluyendo, por eso es que me llamaba justamente la atención. Y consultarte un poquitito más, en cuanto, primero, saber por qué la gran cantidad de personas que terminan internadas, que han internado, cuáles son esos síntomas, porque la gente lo pregunta en realidad, a ver por qué lo internaron, cuál es el síntoma que los llevó, son todas preguntas de la calle en realidad, Gaby. Sí, cuando tienen muchos vómitos que no se logran hidratar, esa es una de las causas más importantes, cuando vienen a la guardia que se sienten muy mal, a veces ni siquiera nos hablan, nos habla el familiar, porque no pueden ni hablar, no tienen fuerza para eso, es porque tienen la presión arterial muy desplomada, muy baja, entonces los tenemos que sí o sí hidratar, y los sangrados, como te decía antes, y el dolor abdominal, esos son como signos de alarma, y son también signos que a nosotros nos hacen tomar alguna acción en el asunto. Otra curiosidad que tiene la gente, otra pregunta que hace, ¿por qué solamente el paracetamol? ¿Por qué no ibuprofeno? ¿Por qué no diclofenac ante los dolores? Porque esos analgésicos dependen de la aspirina, y la aspirina es un medicamento que a nivel de las plaquetas las altera, y dengue hace una bajada importante del recuento plaquetario, por eso no se aconseja el uso de ningún antiinflamatorio derivado de aspirina. A veces ante una fiebre muy alta que no baja con paracetamol, una dosis de no valgina, por ejemplo, se puede hacer con total tranquilidad, pero no hay que abusar de ese tipo de medicamentos, porque alteran la función plaquetaria, y ya de por sí dengue te baja las plaquetas, o sea que tendrías un recuento bajo, y encima están alteradas, con más riesgo que eso conlleva desangrados, por eso se pide que no consuman ese tipo de medicamentos. Perfecto. Y por último, ¿una fiebre de cuánto hasta cuánto la fiebre que tenemos que controlar, o hasta qué fiebre tenemos que decir, bueno, hasta acá es normal? Es normal desde 41 para abajo, es decir, hemos tenido pacientes que tienen 40, 41 grados de temperatura, y otros que apenas sobrepasan los 37 grados. En realidad la fiebre siempre asusta, pero el periodo febril del paciente con dengue, que son del primero al tercer, cuarto día, son los menos problemáticos, y lo que menos complicación lleva, porque lo único que tenemos que hacer es bajar la temperatura. Si con el paracetamol no la podemos bajar, hay que recordar de darse siempre muchos baños, de permanecer bajo la ducha durante bastante tiempo, a los niños ponerlos adentro un cuentoncito para que se refresquen, y utilizar los medios físicos del hielo sobre la frente o debajo de las axilas. El primer periodo que es el febril es el menos complejo para dengue. El complicado aparece cuando baja la fiebre, que se llama periodo de desfervescencia, que es ahí donde están todas las complicaciones que antes mencionamos. La verdad es que te preguntaba todo esto, y te fui preguntando por puntos, porque es lo que pregunta la gente en la calle, a ver, ¿por qué el ibuprofeno? Claro, ¿por qué te dicen el ibuprofeno? No, ¿por qué solamente paracetamol? ¿Por qué no un paliateo? ¿Por qué? ¿Hasta qué tipo de fiebre tenemos que controlar? La verdad es que el dengue este año nos ha dejado boquiabiertos de la manera en que nos ha tratado. Me quedo incluso con este detalle que vos decías, que también lo veníamos notando, en un rango etario donde menos lo esperábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también muchas mujeres, que nosotros siempre nos hacemos un poco las valientes, de que nos aguantamos todos, pero la verdad que te diría que a las mujeres, la sala de mujeres estuvo siempre llena. Sacamos a una mujer, le damos el alta y al ratito estamos ingresando a otra persona. ¿Cuántas camas? No te puedo decir por qué, pero bueno, sí sucedió este año, ¿no? Bien, a tenerlo en cuenta, evidentemente cada cosita nueva que aparezca tendrá sus características y tendremos que ir innovando en función a eso, adaptándonos a esto. La verdad es que me temo que para ustedes también debe ser difícil, porque todos los días un síntoma, todos los días algo distinto y van evolucionando con eso. Sí, sí, incluso este año hemos tenido reportes de encefalitis, de cuadros meningios, de problemas neurológicos, que eso antes dengue nunca, con lo cual, bueno, ya no es un dengue clásico y buenito como años anteriores, sino que ha tenido sus complicaciones. Nosotros acá, zunchalenses, al menos que yo me haya enterado, complicados, complicados de este tipo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un fallecido, como lo mencionamos antes. Y en ciudades cercanas sí han tenido problemas de encefalitis. Que son cuadros que dejan a la persona como un poco desorientada o demasiado dormidas, que no reaccionan, que con el paso del tiempo van recuperándose, pero que asustan mucho, claro que sí. ¿Se conoce algún tipo de secuelas que vaya quedando post-dengue? Por ahora no, por ahora no. Pero sí tienen que tener mucho cuidado aquellos que han tenido dengue en no exponerse, bueno, abiertamente a una situación de riesgo. ¿A qué me refiero? Si voy a visitar a mi abuelo, que sé que está cursando una neumonía y yo hace poquito que estuve con dengue, tratar de evitar esa situación, porque las defensas quedan bajas. Recordá de que no solo baja el recuento plaquetario, sino que bajan mucho los glóbulos blancos, que son nuestras células de la defensa. Entonces estamos más expuestos a después de tener dengue, a contraer alguna infección respiratoria, urinaria, lo que sea. Pero estamos más expuestos frente a los gérmenos. Con lo cual no buscar de alguna manera contraer algo, tener mucho cuidado en eso. ¿Habrá que cuidarse mucho en este invierno? Llegan las épocas donde cambia el clima también continuamente. Y la verdad es que es cierto, el dengue nos sorprendió este año con las variantes que ha tenido en síntomas, en forma de tomarlo, de trabajarlo. Nos agarró esperando un dengue de hace uno o dos años atrás y nos sorprendió. La verdad es esta, Gaby. Sí. Y lo que a mí me gustaría decir, Mónica, y es muy, pero muy importante, que ahora vamos a tener un periodo invernal donde seguramente dengue vamos a tener poco o posiblemente no hablemos más de dengue. Pero sí tenemos que ser conscientes, todos los ciudadanos, en sacar todo el reservorio posible del mosquito. Porque pasa que después de cada lluvia, no hacemos lo que corresponde, que es volcar todos los recipientes que contienen agua. El mosquito es muy, muy hábil y él se asegura de poder seguir en la vida y genera los huevos y los deja ahí guardaditos mientras estén a una temperatura no menor a 10 grados. El huevo persiste en agua. Con lo cual nosotros tenemos que ser conscientes de dar vuelta a todos los baldes, de cepillar todos los recipientes, todo lo que encontremos en nuestros patios, en nuestras casas, incluso dentro de la misma casa, nosotros hemos ido a visitar y la gente tiene la plantita con el platito y eso no puede estar. Entonces, por más de que no hablemos de dengue en los próximos meses o no tengamos tanto, es una actividad ciudadana sacar todos los reservorios y ser muy, muy cautelosos con eso. Porque si no, septiembre o noviembre, cuando empieza a ser calorcito, volvemos a estar en la misma situación. Ya nos ha sucedido. Pero evidentemente será una campaña continua. Sí, tal cual. Pero es de concientización lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros de hacer lo que nos toca, porque si no hay mosquito, no hay dengue. Y esto no tiene que ver con una fumigación municipal, no tiene que ver con la cortadera de pasto, tiene que ver con cada uno lo que hace dentro de su casa y en sus patios. Qué buen mensaje que va a ser este. Hacete cargo de lo que nos está pasando. Pero que es una enfermedad, Moni, que si no hay mosquito, no lo tenemos. Sí, sí, será una... Entonces, si cada uno no se hace cargo de lo que nos toca, esto vamos a seguir hablando y lamentándonos también. Pero bueno, veremos cómo reaccionamos, porque lo cierto es esto, nos tendremos que hacer cargo cada uno de lo que está sucediendo y en la próxima temporada decir, bueno, viste, hacete cargo. Esto es parte de nuestra educación, de nuestra diaria. La verdad es que está muy bueno este mensaje, Gaby, de decirnos, bueno, de proponernos, eliminarlos entre todo, más allá de lo que desde afuera corresponda con las fumigaciones y demás. Estamos en casa y nos tenemos que hacer cargo a nosotros. Gracias por el rato. Bueno, te agradezco a vos. Saludos grandes. Saludos. Bueno, así pasaba, hacíamos un repaso entonces, porque se viene todo junto, hay cambio de clima y tenemos la vacunación antigripal. El viernes nos encontrábamos con que en el reporte había una persona fallecida y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Hay muchos conceptos buenos que ha dejado Gabriela Estesana, la directora del hospital, dentro de la nota, sobre todo con lo que tiene que ver con la edad, cómo prevenirlo, cómo cuidarnos y cuáles son los síntomas que tenemos que tener como alertas. Somos el grupo de comunicación Sunchiales día por día.